entonces buenas noches ya realmente porque es de noche entonces ya para finalizar esta partecita del núcleo vamos a hablar lo que me queda pendiente sobre la parte del ciclo celular entonces de más está decirles que para entender esta parte primero ustedes tienen que escuchar la parte anterior del núcleo estudiarla para entonces poder meterse a esto parece que esto relativamente llevadero pero si tú no lo estudias de una manera ordenada no vas a poder que te va a enredar mucho entonces el ciclo celular no solamente es mitosis antes la mitosis hay un montón de cosas que suceden y entonces el ciclo celular abarca más que la división per se si usted quiere dividir algo en dos partes iguales la primera condición es que el material que haya dentro de la parte original se duplique para que ese padre o ese progenitor pueda dar a dos partes con el mismo material genético en este caso como es una célula a sus dos respectivas hijas entonces en el ciclo celular la célula que está por dividirse tiene que sintetizar todas sus macromoléculas macromoléculas de manera que le pueda repartir una cantidad de macromoléculas equitativa a sus respectivas células hijas para esto la célula crece o sea que duplica todo su material y también abarca la división como tal que es la mitosis entonces ven ustedes que el ciclo celular no solamente abarca la mitosis es la producción completa de las células es lo que lleva el nombre de ciclo celular entonces el ciclo celular ocurre básicamente en cuatro fases no una fase g1 una fase s una fase g2 y la mitosis como tal también hablan una fase g0 o le dicen fase quiescente estábamos además adelante dependiendo del autor que usted busque esa fase se la mencionamos se la mencionan pero bueno usted se va a aprender como yo se lo voy a mencionar hoy y en el futuro si quiere ampliar también puede hacerlo no recuerden que este es un curso básico estas cosas que les hablo son muchas infinitamente más complicadas y como les decía la clase anterior esto tú lo estudias hoy y en cinco años te lo cambian y en diez años ni te digo entonces esto es una ciencia que a pesar de que es básica con el avance de la tecnología es va en constante cambio entonces éste la imaginamos a ver más adelante dividida por cada fase no entonces usted lo que le dicen en una fase g1 no voy a hablar de lo que sucede porque eso tiene su diapositiva como tal exclusiva una fase s que está acá arriba una fase g2 y una mitosis como tal con esta serie de eventos que estos eventos de la mitosis son lo que son son lo que son es lo que uno puede ver en un microscopio de luz que me interesa a mí de esta diapositiva que usted sepa más o menos cuánto dura esto no es que una célula se divide una vez y ya muere no lo que dice porque y la otra cosa que tiene que entender es que no todos los tejidos se dividen al mismo ritmo hay tejidos que crecen muy rápido y hay tejidos que nunca se dividen como por ejemplo el músculo del corazón músculo cardíaco no se divide el tejido neuronal las neuronas tampoco se dividen por eso es que en la clase de las inclusiones intracitoplasmática y en los organelos yo les hablaba del famoso pigmento lipofusina que eso es un pigmento que se añade se agrega a la célula producto de envejecimiento acumulación se acumulan estas células que no se dividen porque son células que alcanzan una son muy muy longevas alcanzan mucha gran edad pero que me interesa a mí que usted vea que en los tejidos que crecen rápido por ejemplo el ciclo dura de 24 a 36 horas o sea usted ve que sucede sus células en estos tipos de tejidos por ejemplo tejidos epiteliales crecen y se dividen relativamente rápido más que relativamente rápido yo diría que realmente rápido es importante que esto lo sepa no entonces ahorita vamos a ver con calma está aquí está la que le sea la quiescente ahora estamos a ver con calma cada una de estas fases del ciclo celular y vamos a comenzar por la fase g1 como dice aquí no en negrita en la fase g1 usted tiene su célula tranquilita y ya cuando el estímulo adecuado les indica esa célula oye es hora de dividirse las células comienzan a sintetizar rna y proteína o sea qué significa eso ella comienza a crecer verdad comienza a comenzar a ensamblar todas sus macromoléculas porque esa célula sabe que se va a dividir y por lo tanto tiene que crecer para poder darle sustrato a sus dos células hijas entonces comienza a sintetizar activamente rna y proteína o sea y esto dura bastante no como dice aquí esta fase es larga y depende del tipo de célula varía o no como esto es variable yo no se lo voy a preguntar por ver aquí que en promedio en este esquema te tardan unas 25 horas en comparación con las otras que son mucho más cortas entonces luego de la fase g1 viene la fase s la fase de zeta dictaminada acá arriba la ven verde citó en la fase gs pero en la fase s pero me equivoqué en la fase s se da la replicación del dna porque recuerda que usted tiene que repartir igual dna para sus dos células hijas en la fase s también hay síntesis de histonas recuerden que yo le hablaba la clase anterior de que el dna por sí solo no puede cumplir su función el dna necesita estar acompañado de las histonas para poder cumplir su función y para poder organizarse y también ocurre esto de la duplicación del centro soma porque recuerda cuando hablamos de la clase de el citoesqueleto usted tiene un centro organizadores de microtúbulos que es necesario que se organice al momento de la división para que cada célula se pueda dividir con su respectivo citoesqueleto verdad eso es lo que hablamos de la parte de los usos mitóticos entre otros si no le queda claro eso usted tiene que regresar a su plaza ante el recitoesqueleto donde yo les hablaba de los centros soma el centro organizador también hablaba ahí de los centro los creo que era tampoco me acuerdo también debería yo también esa es una clase difícil por cierto no es tan llevadera pero igual yo no pregunto esto porque esto mezcla muchos temas hasta a mí me parece complicado pero cierto es que sepan que aquí como dice acá no en la fase s se da la replicación de dna al final se los voy a resumir todos para que la idea quede más o menos sintetizada luego de la fase s viene la fase g2 fase g2 en esta fase g2 los componentes que son necesarios para la mitosis en este caso las proteínas comienzan a acumularse en esta fase g2 como la célula se va a dedicar a dividirse tiene que cesar su función por lo tanto como dice aquí no las actividades se detienen temporal o permanentemente porque la célula si se va aquí si se va a ocupar de la división no puede estar realizando su función normal para eso se reclutan las otras células que no están en división supuestamente bueno supuestamente según el autor la suspensión de estas actividades también se conoce como la fase g0 o también dicen fase quiescente como dice aquí fase quiescente ok cuando la célula está en fase quiescente o sea la célula no sabe la célula para entrar en esto necesita que recibir una guía una orientación la célula está por ahí normalita cumplió su función y ella no decide por sí misma dividirse para dividirse necesita recibir estimulación de estas sustancias que le llaman mitógenos o factores de crecimiento entonces el día de mañana yo les pregunto en la célula en fase g0 qué sustancia o qué molécula es necesaria o cómo se le llama a la molécula necesaria para que la célula entre en fase de división la respuesta son mitógenos o factores de crecimiento entonces estos factores de crecimiento yo no voy a entrar en detalle de cómo funciona el asunto pero comienzan a activar un montón de enzimas que se llaman las quinazas que son las que estimulan catalizan procesos entonces vamos a hablar más adelante de lo que se llaman los puntos de restricción ya les dije lo anteriormente en la fase g1 tiene que suceder algo en la fase s tiene que suceder algo y en la fase g2 tiene que suceder algo si en la respectiva fase no se alcanza esa establecida meta el ciclo celular no puede avanzar porque esa célula no está completamente lista para dividirse eso esas fallas en cada fase del ciclo alcanza un punto de restricción o un checkpoint es como si fuera un reten ese punto de restricción ese reten determina si la célula es libre de seguir o si tiene que detenerse y regresar a reparar el error que no pudo completar en la respectiva fase en cada cambio de fase hay un punto de restricción eso lo vamos a ver más adelante con un diagrama por ejemplo si yo les dije a ustedes que la fase g1 era la fase de síntesis de RNA y proteínas se supone que para pasar a la fase S tiene que acumularse los suficientes nutrientes y enzimas para poder sintetizar el DNA necesario en la fase S si en la fase G1 no se acumuló esto el punto de restricción lo capta y dice oye no, no, no esta célula no es apta para esto por lo tanto regresas atrás a hacer el asunto bien o no vengas o te destruimos que es lo que pasa por general en células longevas o viejas pues células antiguas que ya pierden entonces esta capacidad de sintetizar todas estas cosas porque ya lo han hecho muchas veces y entonces ya esa célula ya cumplió su función y muere muere y entonces sustrato se utiliza para para ensamblar otras cosas entonces la célula como dice aquí no tiene que estar lista porque si no está lista el punto de restricción el reten la atrapa y la rebota hasta que esté lista o que muera ok entonces esto es bonito ¿no? mire usted más o menos aquí el diagrama delante ¿no? es consono con el anterior tenemos la fase G1 recuerde usted ¿no? en la fase G1 la célula comienza a crecer por así decirlo se engorda ¿no? porque es como si se embaraza la célula no es el mejor ejemplo pero mírenlo así para que la fase G1 progrese a la fase S tiene que pasar el checkpoint o el punto de restricción G1S como si fuera un reten imagínese un reten ahorita que hay los puntos de control o sea si usted va a un punto de control y usted es hombre y sale el día de las mujeres bueno está listo se va a recibir su respectiva sanción así mismito acá o no tiene salvoconducto o su cédula no coincide con el número que le corresponde a su día bueno si usted se encuentra un reten y no cumple esas condiciones se va a meter en un problema y el reten no le va a permitir avanzar lo mismo sucede acá cuando la célula G1 va a alcanzar el checkpoint G1S se hacen las siguientes preguntas dice aquí ¿es la nutrición de la célula el tamaño de la célula y el ambiente favorable? está el DNA intacto si la célula en este punto cumple con estas funciones pasa ese checkpoint pasa ese reten y entra a la siguiente fase si estas condiciones no se cumplen la célula no puede pasar y se queda en su fase G1 hasta que complete estas condiciones digamos que la célula fue capaz y lo alcanzó entonces fue a la fase S entonces en la fase S lo que comienza es a replicar DNA entonces entra a la fase llega a la fase G2 aquí no habla de ningún checkpoint así que yo no voy a hacer énfasis en eso en la fase G2 llega entonces al checkpoint o al punto de restricción fase G2 M M de mitosis entonces en la fase G2 le pregunta a la célula el reten tu DNA está completamente replicado o sea tienes que tener suficiente DNA para repartir para tus dos células hijas si no es así la fase G2 no está completa y la célula tiene que completar su respectiva fase G2 hasta que esta célula no complete esta fase G2 no puede entrar en mitosis entonces esta es la importancia de este checkpoint entonces no hemos hablado todavía de la mitosis pero en la mitosis también ocurre otro checkpoint un checkpoint metafase anafase que vamos a tratar de verlo más adelante entonces usted vea la importancia de la regulación de esto ¿por qué? porque si estos checkpoints si estos retenes se 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 sobrepasan si la célula vence estos retenes el respectivo ciclo celular va a ser deficiente y las células hijas van a ser deficientes y entonces estas células deficientes si se da la condición de las condiciones requeridas te pueden causar o al paciente le pueden causar enfermedades que tienen sus respectivas manifestaciones clínicas por eso es que es importante que esta cuestión esté bien regulada el ciclo celular al igual que todo lo que hemos visto anteriormente hasta este punto son actividades dentro de las células que están bien reguladas entonces ya vimos que es un checkpoint o que es un punto de restricción entonces las proteínas que se encargan de regular el ciclo celular llevan el nombre de ciclinas las ciclinas no se activan por sí mismas ellas dependen de otro tipo de enzimas que se llaman las ciclinas dependientes de quinasa recuerdan la parte de las ubiquitinas y las chaperonas las chaperonas son las que determinan que una proteína esté bien plegada si la proteína no está bien plegada le pone la etiqueta con la ubiquitina y la manda al protosoma para que se destruya acá ocurre lo mismo por ejemplo usted tiene su célula vamos a decir por ejemplo en fase G1 para que ella avance en el ciclo necesita una ciclina que la estimule a seguir avanzando necesita como gasolina por así decirlo que se la proporciona es la ciclina necesita combustible entonces una vez que esta ciclina fue utilizada si esta ciclina sigue estimulando a la célula el ciclo se descontrola entonces esto no ocurre y como ya le dije como esto es bien regulado cuando esta ciclina se usa le pone su tag de ubiquitina para que el protosoma la destruya porque si no el ciclo se le sale a usted de control entonces hay un montón de ciclinas esta tablita es el libro hay ciclina en la fase G1 ciclina D en la fase G1 tardía ciclina E yo esas cosas no las pregunto porque esto es demasiado memoria o sea si a usted le interesa esto usted obtiene en el libro búsquelo sepa que existe ahí pero se los pongo para que usted sepa que no es que es una sola ciclina hay distintas ciclinas dependiendo de la etapa del ciclo celular en la que se encuentre entonces ya habíamos hablado de los mitógenos o los factores de crecimiento que son los que estimulan a la célula adquiescente a entrar en el ciclo celular hay ciertos factores de crecimiento como lo dice acá que se producen comercialmente o sea usted verá que tiene pacientes por ejemplo pacientes anémicos pacientes que no producen células en este caso digamos no producen glóbulos rojos por equio y motivo si usted lo verá a lo largo de su carrera no vamos a entrar aquí en detalle de eso y lo que hace el médico o la meta del médico es darle a ese paciente una sustancia que estimule producción en este caso de glóbulos rojos para que el paciente pueda compensar esa anemia un ejemplo de esta sustancia se llama la eritoproyetina la eritropoyetina en individuos normales como usted o como yo se activa y hace que a nivel de la médula ósea se produzcan más glóbulos rojos de manera que su recambio de glóbulos rojos se mantenga constante y usted no entre en anémico la eritropoyetina se produce en el riñón por ejemplo entonces en los pacientes estos que son pacientes de insuficiencia renal crónica que sus riñones están tragiñados que no funcionan bien estos pacientes también tienen deficiencia de producción de eritropoyetina entonces a estos pacientes cursan con anemias entonces eso está bien descrito ya entonces se le administra una eritropoyetina exógena que se produce en laboratorios y entonces el paciente compensa eso y se controla una anemia ese es un ejemplo de cómo se estimula de forma exógena la división o el ciclo celular de determinadas células para compensar una carencia otro ejemplo es los factores de estimulación de colonias de granulocitos en los pacientes inmunocomprometidos por ejemplo los HIV o los pacientes que toman inmunomoduladores estos pacientes que tienen enfermedad del tejido conectivo en lo que sus neutrófilos son tienen muy pocos neutrófilos entonces estos pacientes se le dan estos factores de estimulación para que ellos compensen y puedan tener sus cuentas lo más cerca o normal posible esto ya existe y está descrito entonces recuerda la eritropoyetina donde se produce es una pregunta clásica entonces ya les había mencionado más o menos esto si hay condiciones que son adversas al ciclo celular este se tiene que detener por ejemplo si en los diversos checkpoints se detecta que hay daño al ADN se detecta que la nutrición de la célula es inadecuada o si el microambiente no es el adecuado el ciclo se tiene que detener porque si no las células hijas van a ser deficientes todos estos daños o todos estos factores adversos son detectados en el punto de restricción o en el checkpoint hay puntos de restricción que son más benévolos por ejemplo a veces usted va a un retén y se encuentra con un guardia que no es tan fregado entonces vamos a suponer que usted tiene que se yo su licencia está vencida o está por vencer entonces tiene dos opciones si es un guardia fregado te puede te jode todo perdón por la palabra pero hay otros guardias que son más más light entienden más y te dejan ir a veces con eso tiene su peaje ¿no? su precio en el punto de restricción ocurre algo similar dependiendo del nivel de daño el punto de restricción le permite a la célula reparar ese daño para que pueda seguir avanzando o sea detiene el ciclo celular para que vamos a suponer que en la G1 la célula no ha crecido lo suficiente bueno dice el punto de restricción te voy a dar chance para que crezca pero no es eterno así que apúrate y la célula dice sí, sí, sí ya voy, ya voy ya voy bueno le da chance para que se pueda permitir reparar cualquiera de alguno de estos daños esto esto garantiza que no se produzcan eventuales genes defectuosos al momento de producir las células hijas aparte de haber checkpoints o puntos de restricción para eso también hay sustancias especiales que todos nosotros tenemos que se llaman los genes supresores de tumor estos son como si fueran las patrullas o los lince vamos a suponer que usted va al retén usted va por ejemplo por el rizaje de golf que es siempre un retén y tú dices chuleta brother yo no tengo licencia o yo estoy en fuego entonces lo que yo hace es que yo voy a ser más vivo cuando yo voy al retén yo lo que voy a hacer es que voy a acelerar y me lo paso pasé al retén pero entonces ahí hay motorizado si usted está asalado ese motorizado ese lo va a perseguir le va a dar persecución y lo va a atrapar imagínese que el motorizado ese o la patrulla esa es un gen supresor de tumor que si la célula escapa del checkpoint ese gen supresor de tumor la va a perseguir y cuando la va a perseguir la atrapa y así lo rodea así y lo ordena que le pare la encañona y mata esa célula la lleva al suicidio de la célula que es la apoptosis porque esta célula que traspasó estos puntos de restricción es una célula que tiene que ser destruida porque si ella da lugar a hijitas defectuosas esas hijitas defectuosas defectuosas perdón a su vez dan más hijitas defectuosas y eso es una de las razones por la cual los pacientes desarrollan tumores porque se les descontrola el ciclo celular y dan nacimiento o dan origen a células defectuosas porque son células que tienen que son hábiles para escaparse de los puntos de restricción y entre más malas sean son hábiles para escaparse a los genes supresores de tumor entonces aquí hay una parte en la que usted debería conocer de su clase de biología celular tres conceptos que es un proto-oncogen que es un oncogen y que es un gen supresor de tumor o sea son tres cosas que usted tiene que saber entonces ah mira a ver estoy preguntando las cosas y la cosa ya viene aquí recuerden que todo esto que yo le estoy diciendo tiene su aplicación médica recuerden esto es una materia básica la histología la anatomía siempre les digo son materias básicas el día de mañana que usted esté rotando y usted le esté dando por ejemplo cuando aprende los antibióticos si usted no sabe microbiología y no sabe pharma ¿qué va a estar estudiando antibióticos? usted no sabe nada usted tiene que regresar y leer entonces si usted no presta atención ahorita aquí le va a costar entender gran parte de las cosas que usted va a ver a lo largo de su carrera entonces yo le recomiendo que preste atención ahora que puede porque yo bien yo muy bien pudiera decirle bueno muchachos la siguiente clase que viene es del capítulo 4 del libro leanlo si hay preguntas me dicen si no vamos para adelante porque en realidad lo que yo le estoy hablando simplemente es mi traducción de lo que dice el libro se los digo porque hay profesores que son así y le van a tocar así que cuando conozcan esa excepción van a entender que aquí no todo es bonito bien el ciclo celular y cómo se aplica a nuestra práctica médica bien ahora vamos a hablar de los protocogenes se los voy a leer primero los protocogenes son genes que codifican proteínas importantes para el control de la proliferación y la diferenciación celular ahora traducción e interpretación de eso como vamos mencionando desde el principio de la clase todos nosotros sin excepción tenemos células que entran en determinado momento y en respuesta a determinado factor entran a un respectivo ciclo celular ese ciclo celular es una actividad altamente regulada eso ocurre desde su desarrollo embrionario donde usted recuerda que teníamos células que son células muy generales y se van diferenciando a células con funciones especializadas esas células especializadas solamente se desarrollan cuando ocurren las suficientes divisiones celulares en respuesta a estímulos específicos eso ya está escrito en nuestro ADN y es el resultado de millones de años de evolución los genes que codifican y controlan esta proliferación y esta diferenciación son los proto-oncogenes los proto-oncogenes son necesarios porque sin ellos no hubiera proliferación celular y entonces nosotros no podríamos crecer claro el proto-oncogen te permite crecer le permite a la célula crecer y diferenciarse con control hay veces que este control se pierde y entonces la expresión del proto-oncogen se convierte en aberrante y se convierte entonces en un oncogen como dice aquí el oncogen causa crecimiento sin control o incontrolado de las células esos crecimientos incontrolados eventualmente se convierten en tumores y si la evolución es adecuada eventualmente en tumores malignos o cánceres entonces en muchos tumores usted si hace un estudio molecular va a encontrar que los proto-oncogenes están alterados obviamente porque son proto-oncogenes que no tienen la regulación adecuada y dan lugar a que se produzcan células anormales entonces usted tiene proto-oncogenes importantísimos que controlan las mitosis controlan los factores de crecimiento o los mitógenos controlan los receptores de estos factores de crecimiento y controlan las proteínas que son las quinazas o las enzimas quinazas que ya hemos visto entonces usted integra la importancia de todo esto claro ¿no? si este es un cogen que existe también ejemplo para que usted lo entienda sus células de la piel cada vez que usted sale al sol su piel recibe una cierta cantidad de luz ultravioleta la luz ultravioleta le produce a los queratinocitos de la epidermis que usted ya conoce le produce que acumulen una serie de mutaciones esa serie de mutaciones puede favorecer eventualmente que a usted se le formen procesos tipo canceroso iba a decir neoplásico pero me acordé que yo no le he dado la orientación de los términos neoplasia etcétera eso ocurre todos los días porque todos los días nosotros estamos expuestos a sol es más dicen que inclusive la luz la luz que está en que me acordé que usted acumula mutaciones en sus queratinocitos y estos si se salen de control pueden formar los tumores eso ocurre constantemente pero acuérdese que usted tiene un montón de mecanismos que impida que sus células se enloquezcan tienen un principio checkpoints o punto de restricción tiene después de eso esto los genes supresores de tumor o sea tiene mecanismos que evitan que esas células defectuosas avancen eso ocurre constantemente todos los días nosotros producimos potenciales células cancerosas pero nuestro organismo es sabio y entonces favorece que las células defectuosas sean destruidas por una serie de mecanismos que usted debe ver con los de sus clases de patología como tal entonces vea la importancia de los conceptos de protoncogen oncogen y gen supresor de tumor por ejemplo para dar un poquito del dibujito tiene aquí esquemáticamente un doble hebra de ADN entonces tiene aquí porciones que el oncogen favorezca que se dividan que sería el azulito ¿no? si el estímulo es adecuado y el protoncogen es el adecuado su celulita produce hijitas normales pero si por X o Y motivo esto se altera y el oncogen se activa que sería la secuencia esta en rojito o sea como que es como un hacker se mete ahí y transcribe todo y te frega todo el sistema esta celulita que era redondita redondita y normalita se convierte entonces en una célula anormal y si el oncogen comienza a hackear todo el ADN se convierte en una célula tumoral que eventualmente si traspasa el gen supresor de tumor pasa a lo que dice Aquino crecimiento sin control un control cell growth y entonces eventualmente a usted o al paciente le va a conllevar una condición tipo tumor o sea integre los conceptos hoy porque eso usted lo va a ver a lo largo de su carrera bien continuando ahora con el ciclo celular los cambios en el ADN o en el DNA son las conocidas mutaciones estas mutaciones a veces no son detectadas ni corregidas pueden haber mutaciones a nivel de factores de crecimiento a nivel de los receptores o a nivel de las quinazas si hay mutaciones a esos niveles el ciclo celular se ve alterado y por lo tanto el crecimiento y la posterior división de la célula se va a hacer de una forma no regulada y no adecuada ¿verdad? eso es palabras más palabras menos lo que más o menos le he tratado de transmitir hasta este momento cuando ocurren estas alteraciones que tiene el retén el guardia que le pide que le baje el vidrio ve que usted anda en actitud sospechosa el guardia es como una proteína supresora de tumor el guardia yo no sé menos que la experiencia se los dan pero cuando saben que usted está en malos pasos lo detectan y entonces empieza la debida activación para detenerlo porque usted está cometiendo algo que es ilícito sucede igual acá cuando hay daño en alguno de estos elementos la proteína supresora de tumor se activa o sea la proteína se dio cuenta que esa bendita célula está haciendo algo que no debe entonces se activa un ejemplo de una proteína supresora de tumor importantísima es la P53 la P53 es como si fuera un lince anda por por todo el cuerpo detectando células con ciclos celulares anormales y deteniéndolas en el acto y si es necesario destruirlas por medio de apoptosis entonces es como actualmente ¿no? actualmente que estamos en época de descontrol si la fuerza policial no es lo suficientemente enérgica la población se sale de control usted lo ve en las noticias ¿no? por eso es que actualmente la policía tiene que estar fuerte porque si no estos grupos de personas revoltosos hacen desastre en el cuerpo ocurre igual si el policía P53 no está al día captando todo las células malas comienzan a salirse de control y comienzan a dividirse por eso es que en muchos cánceres humanos esta proteína P53 tiene genes alterados genes mutados y entonces nuestro policía P53 tiene menor habilidad para detectar células con ADN dañado falló esto es como tener un lince sin pistola no puede oprimir a esa parte de la población que está haciendo algo mal y entonces se le va se le va al delincuente acá pasa igual si los genes que codifican P53 están alterados la célula cancerosa se le va se le escapa y entonces esa célula cancerosa comienza a dividirse y provoca entonces centralmente los tumores de hecho usted puede detectar si hay mutaciones en P53 a través de métodos de inmunestoquímica que es una cosa que nosotros hacemos en nuestra práctica entonces por ejemplo usted mira aquí todas las cosas que pueden alterar el ciclo celular ya hemos dicho deficiencias nutricionales hipoxia que es hipo de menos oxígeno o sea estados con menos oxígeno daño al DNA señalización por oncogenes estrés oxidativo que eso es lo que nos produce el oxígeno que produce radicales libres estimulación hormonal y procesos fisiológicos todos estos cambios normales o anormales son detectados por el P53 a nivel del ciclo celular y entonces él decide ciertas cosas ¿no? bueno el P53 detuvo a la célula normal entonces él decide si esta célula pasa a ser arrestada y entra en un estado de quiesencia o de senencia él decide si le da la oportunidad de que repare su DNA y si es una célula muy rebelde la pasa a la autofagia usted ya vio que es la autofagia que se da gracias a los lisosomas si él no logró esto entonces determina que esta célula no puede seguir existiendo y le aplica la pena de muerte a través del ciclo celular o la apoptosis vean lo interesante que es esto ¿no? vean lo interesante que es esto no son celulitas y ya no esto tiene su ciencia de trasfondo entonces vamos a hablar ahora si de la mitosis es la parte bonita también de esta clase la mitosis es la división celular como tal y como dice aquí es la única fase del ciclo celular que puede ser vista a través del microscopio y si se ve y es bien bonito verlo entonces si yo le pregunto a usted ¿cuál es la fase del ciclo celular que puede ser vista a través del microscopio? a usted tiene la respuesta durante la mitosis se da la división per se en la cual una célula original se divide en dos celulitas hijas idénticas cada una recibe un juego de cromosomas idénticos ya eso lo vimos en la clase anterior entonces aquí le da un repaso de lo que ya vimos anteriormente recuerde que en la fase S es la fase de replicación del DNA por lo tanto es la fase de replicación de los cromosomas también nos hablan que el periodo entre mitosis y mitosis también le denominan interfase y abarca la fase G1 la fase S y la fase G2 ya usted sabe lo que ocurre en estas respectivas fases entonces la mitosis tiene una serie ok vamos en este punto antes de hablar yo vamos a resumir ciclo celular el ciclo celular los autores para por convención lo comienzan automáticamente finaliza la mitosis o sea el ciclo celular comienza cuando la célula nueva comienza su vida o sea el ciclo celular comienza a la finalización de la división celular anterior probablemente eso no lo entiendan muy bien el ciclo celular comienza apenas a la nueva célula se le da vida por así decirlo comienza aquí gracias al mitógeno se activa la fase G1 en la cual la célula comienza a crecer recuerde que esta fase es bien larga cuando la célula crece lo suficiente y pasa el checkpoint llega a la fase S que es la fase donde el DNA y los cromosomas como les mencionaba en la diapositiva anterior se replican y aquí pasa su respectivo checkpoint donde le pregunta el retén oye ¿tienes tu material DNA bien replicado? si sí pasa entonces a la fase G2 y luego de la fase G2 donde todas las actividades se detienen para entrar a la mitosis per se vea usted que tiene aquí la mitosis describida por una M entonces como decía anteriormente en la perspectiva todo lo que es G1 S y G2 todo esto hasta aquí es la interfase entonces en la mitosis usted va a ver una serie de fases de la mitosis que son distintas a esta que se las tiene que aprender que son la profase la metafase la anafase y la telofase vamos a verla una por una porque cada una tiene sus características únicas y específicas y usted obviamente se las tiene que aprender vamos a comenzar por la profase ok durante la profase el núcleo lo que usted lo conoce ya muy bien desaparece y entonces la cromatina que usted ya también la conoce comienza a condensarse en los respectivos cromosomas recuerde en la clase anterior que usted tenía el núcleo lleno de cromatina así toda enmarañada bueno cuando va a comenzar la mitosis esta cromatina comienza a condensarse en grumos densos y forma los respectivos cromosomas se recuerda que usted necesita un set de cromosomas para las dos hijitas estos dos sets son idénticos y recuerde que una mitad va para una hija y la otra mitad va para otra hija estas mitades se llaman las cromatides que están unidas al nivel del centrómero por una proteína que les mencioné en la clase anterior que se llama la cohesina recuerde que usted tiene los dos centrosomas que están representados esquemáticamente en este dibujito usted tiene dos centrosomas que duplican su centriolo o sea duplican sus elementos de citoesqueleto entonces cada uno se va a los polos opuestos de las células cada uno se va a sus elementos de citoesqueleto para preparar a las células para la respectiva división y esta migración a los polos opuestos va a formar un uso mitótico que está organizado por los microtúbulos si usted quiere levantar un cuarto usted necesita levantar primero las paredes o sea tú no pones en un cuarto primero los muebles y después las paredes no primero tienes que ensamblar las paredes entonces por eso es importante que el respectivo citoesqueleto de las células se divida y esa división del citoesqueleto se da a través de dos centrosomas que migran al polo opuesto de las células recuerda usted la laminina que es el filamento intermedio de la lámina nuclear que está subyacente a la membrana nuclear interna bueno esta lámina se fosforila y comienza a desensamblarse lo mismo pasa con los complejos de polo nuclear que vimos en la clase anterior o sea como que la estructura del núcleo comienza a como si usted agarra un martillo un mazo mejor dicho y comienza a tirar un muro bueno el muro del núcleo comienza a destruirlo para poder liberar ese material genético duplicado para poder darlo a sus respectivas células hijas esto ocurre durante la profase entonces es lo mismo no se tiene inicialmente en la profase temprana tiene la cromatina condensada en los cromosomas cada cromosoma consta de dos patitas que son las cromátides que están unidas a través del centrómero entonces sus usos mitóticos perdón sus centriolos migran a los polos opuestos y comienzan a formar el uso mitótico ya en la profase tardía los respectivos centrómeros están en los respectivos polos opuestos y comienzan a formar el uso mitótico gracias a la organización de los microtúbulos y la lámina nuclear comienza a fosforilarse y desensamblarse de manera que esto que está bien contenido dentro del núcleo puede liberarse dentro de la célula para que cada respectivo material pueda migrar a su futura célula hija correspondiente entonces esto se ve en un microscopio de luz esto es una célula que si usted prestó atención a la clase de no sé si fue la de ayer o la anterior esto es una célula de piel del estrato espinoso porque ve que son células grandes rosadas con abundante citoplasma y entre célula y célula hay estas espinitas que son los desmosomas que son los que uno encuentra en el estrato espinoso entonces la imagen no es la mejor calidad porque ocurre eso cuando usted toma una foto o un microscopio le da mucho aumento la imagen el zoom digital le quita definición entonces compare esta célula versus esta en esta célula todo en la cromatina se ha condensado en cromosomas por eso es que se ve así como tiritas vasofílicas esta célula está en mitosis esta es una profase la única manera que usted aprenda cómo se ve una profase y decidir en la otra fase es viendo viendo y viendo ¿verdad? entonces recuerde que tiene aquí sus núcleos grandes con nucleolos 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 tiene su cromatina en el fondo que es la eucromatina y tiene aquí tiritas de heterocromatina recuerde eso de las clases anteriores y compare esta célula que está en quiesencia versus esta célula que está próxima a dividirse con un poquito más de detalle usted ve cómo una cromatina en esta célula se ha condensado como en unos gusanitos pues esos gusanitos son las esto son los cromosomas es cromátide condensada en cromosomas que eso es lo que ocurre en la profase obviamente aquí no se va a ver el temita este de los centrosomas y el uso mitótico no aquí solo se ve la parte de la cromatina condensada y acá también lo ven tiene su célula con su montón de cromatina condensada claro el problema es que esta imagen es de esto es tumor usted ve que estas células gordas buco eucromatina todas son diferentes esta es diferente de esta esta es diferente de esta todas son diferentes la diferencia entre tamaños de los núcleos se llama pleomorfismo también le llaman atipia nuclear y es una característica propia de los tumores entonces estas cosas tan horribles son las que macroscópicamente se traducen como tumores horribles ¿verdad? pero bueno esto es más patología esto para que usted vea que como sea una profase y eso es esperado en un tumor porque los tumores son entidades en división constante altamente activos entonces la metafase en la metafase los cromosomas que ya vimos anteriormente en la profase comienzan a condensarse aún más y se alinean en el ecuador de las células o sea se alinean en el centro en este momento se forman unas estructuras importantes que se llaman los cinetocoros ¿verdad? ahorita lo vamos a ver más adelante bueno usted tiene aquí los cromosomitas y entre cromosoma y cromosoma hay estas bolitas anaranjaditas bueno esos son los cinetocoros los cinetocoros se localizan en el centrómero de cada cromosoma recuerda usted que el centrómero es lo que es la estructura por medio de la cual se encuentra unida las hermanitas cromátides a través de la cohesina bueno en la metafase se forman esos cinetocoros y los cinetocoros se adhieren al uso mitótico en el ecuador de la célula en división todo esto se da gracias a los microtúbulos los cromosomas se alinean alrededor de los microtúbulos en el plano ecuatorial vamos a ver un esquema más adelante bien tienes aquí tu célula en metafase aquí está los respectivos elementos del citoesqueleto y te comienzan a formar entonces tu uso mitótico entonces gracias a ese uso mitótico todos tus cromosomas que en la profase estaban desperdigados se alinean en el centro de la célula por así decirlo en el ecuador como dice aquí entonces en la célula tienes aquí los cromosomas bien condensados con ese que se condensan más tienes entonces tus hermanitas cromátides que una se van a ir para una célula hija y la otra se van a ir para la otra célula hija bueno en el centrómero de ellos se van a formar los cinetocoros y estos cinetocoros se adhieren a el microtúbulo que se forma durante el uso mitótico eso es lo que ocurre durante la profase entonces yo le pregunto ¿en qué fase de la mitosis se comienzan a ver los cinetocoros? la respuesta es en la metafase y efectivamente se ve así en tus células grandes de bordes indefinidos y durante la metafase en el plano ecuatorial que es literalmente en el centro de la célula los cromosomas que están bien condensados se alinean como si fuera una raya en el centro en estos cromosomas en sus respectivos centrosomas perdón centrómeros comienzan a formarse los cinetocoros que estos cinetocoros están adheridos a los microtúbulos todavía como unos hilitos rosados aquí se pueden ver los elementos microtúbulos del uso mitótico entonces se alinea todo en el ecuador de la célula también se ve acá nuevamente esto es epidermis porque usted ve que tiene también los desmosomas el estrato espinoso entonces usted ve aquí la célula redondita y en el centro tiene todos los cromosomas bien condensados en el ecuador de la célula o sea en el centro están ahí porque están dispuestos en los microtúbulos gracias a la formación del cinetocoro luego de esta metafase viene la anafase en la anafase los cromosomas se separan ¿verdad? acuérdese que cada cromosoma estaba adherido al microtúbulo por el cinetocoro entonces aquí literalmente son jalados a través de su cinetocoro y los separan al lado opuesto de cada célula como si ocurre un jalón así y cada célula se lleva a su respectivo material esta acción se da gracias a proteínas de los microtúbulos proteínas motoras usted recuerde que hoy le hablé de las quineínas quinesinas perdón y las dineínas citoplasmáticas y también les hablaba que los microtúbulos son estructuras dinámicas que se polimerizan y se despolimerizan dependiendo del respectivo estímulo bueno aquí ocurre esto aquí la longitud del microtúbulo cambia se alarga se acorta dependiendo de la necesidad y durante la anafase cada uso mitótico jala su respectivo set de cromosoma gracias a que están adheridos por el cinetocoro de los respectivos cromosomas ve que esto que está alineado en el ecuador se separa gracias a que esto está bien adherido al cinetocoro entonces esquemáticamente lo mismo usted tenía sus cromosomas bien condensados alineados al ecuador cada uno estaba pegadito al uso mitótico gracias al cinetocoro que está representado por esa bolita verde cuando la célula entra en la anafase literalmente el microtúbulo jala esas células gracias a la acción de las proteínas motoras para eventualmente dividirlas en las respectivas células futuras eso ocurre en la anafase también es lo bonito que se ve tienes una célula acá tienes acá el respectivo uso mitótico y ves como los cromosomas que están bien condensados son separados a su respectivo polo polos opuestos en este caso gracias a que los cromosomas en su centro tenían su cinetocoro que estaba adherido al uso mitótico aquí hay otra célula en anafase en este caso esto es tumoral ve que aquí usted ve el plomorfismo que antes que le describía anteriormente y lo mismo ocurre acá tienes aquí el plano ecuatorial descrito por esta línea negra y aquí ves como el set de cromosomas que estaba bien condensado al centro literalmente migra al polo opuesto de cada célula esto ocurre gracias al uso mitótico y la adherencia de cada hermana cromatide al respectivo microtúbulo a través del cinetocoro y al movimiento de las proteínas motoras del microtúbulo y a la respectiva alargamiento y cortamiento de longitud de ese microtúbulo muy interesante esto finalmente en la telofase los juegos de cromosomas ya están en su respectivo polo entonces el microtúbulo comienza a despolimerizarse o sea a acortarse en longitud se pone más cortito la membrana nuclear que se ha fosforilado a nivel de la lámina nuclear comienza a reensamblarse porque ya tienes el respectivo material genético de cada lado en este momento en el centro de la célula que ya está casi ya son dos células en una se forma un anillo contractil que está hecho de filamentos de actina y miocina que también son elementos del citoesqueleto que ya conocimos en la clase anterior es como si usted agarra a ver que se me ocurre bueno agarra un globo y le echa se me ocurre con un ejemplo más tonto de esta hora es como si usted agarra un globo y le echa harina y en el centro le pone una liga y comienza a darle vueltas a la liga de manera que se forma como un anillo en el centro si usted tiene la suficiente paciencia si usted le da la suficiente vuelta se va a romper eso creo yo que se va a romper eso fue lo que se me ocurrió imagínense ustedes bueno en esta célula que se está dividiendo yo digo en un tablero se forma un anillo contractil que aprieta la célula por el medio gracias a la acción de las actinas y miocinas y ese anillo eventualmente se contrae tanto que divide literalmente a las dos células nuevamente formadas la contracción de ese anillo que al final divide esto se produce en un proceso que se llama la citoquinesis literalmente es cito de célula y quinesis de movimiento en este caso es la división es la división per se de la célula entonces si yo le pregunto en que momento ocurre la citoquinesis la respuesta es en la telofase entonces ve que ella tiene aquí bastantes preguntas que elaborar o mejor yo tengo bastantes preguntas que elaborar y usted bastantes preguntas que estudiar que la verdad yo no considero que estén difíciles si estudia ahora la citoquinesis no solamente abarca lo que yo le abro a los cromosomas también divide el respetido citoplasma con sus respectivos organelos interesantísimo todo esto entonces tú tienes tus células ya con tus cromosomas que se están dividiendo tienes aquí tus cromosomas sinetocoro sus sinetocoros que son atraídos a través de los microtúbulos gracias a las proteínas motoras o sea cuando cada cuestión está en su respectivo polo aquí en el centro se forma el anillo contractil de actina y miocina que eventualmente durante la citoquinesis se aprieta tanto que revienta esto y se forma una célula cada hija y otra hija ven que bonito que es esto mire usted tiene ya casi la telofase ya tiene sus células casi totalmente formadas y aquí en el centro de ella se forma el anillo contractil que durante la citoquinesis se contrae tanto que divide efectivamente las dos células hijas en ya dos células completas lo mismo sucede acá el anillo contractil de actina y miocina se contrae y divide estas dos células en un proceso que se llama la citoquinesis y que ocurre en la telofase entonces los tejidos se dividen pero no se dividen eternamente llega un punto en el que la célula está envejecida y ya no es tan capaz de dividirse entonces cuando la célula ya cumple su ciclo de división dice ya es suficiente ya yo viví lo suficiente y ya me corresponde morir eso es lo normal hay ciertos tejidos especiales yo creo que ya se los he mencionado como el tejido nervioso y el músculo cardíaco que no se dividen no hacen mitosis claro esas cosas están cambiando esto es conocimiento tradicional pero ya se está viendo que en respuesta de ciertos estímulos ejemplo para que usted lo vea ¿por qué los infartos son tan catastróficos? infarto al corazón ¿por qué? porque el tejido del corazón no se regenera en el corazón lo que muere durante el infarto ya está muerto no se regenera bueno se ha visto que ante ciertos estímulos eso es nuevo relativamente nuevo hay cierto reclutamiento de células madres que pudieran llevar al reemplazo de estas células que mueren durante estos periodos de isquemia ¿qué es la isquemia? es la deprivación de oxígeno y de nutrientes literalmente cuando ocurren los infartos que es por obstrucciones por lo general la célula deja de recibir sangre y usted sabe que en la sangre hay oxígeno y hay nutrientes el corazón es un órgano que es muy demandante de oxígeno y de nutrientes o sea que si usted priva el corazón de esas cosas el corazón rápidamente se muere por eso es que un infarto es una urgencia y dependiendo del caso se convierte en una emergencia no son iguales ya usted cuando dé medicina interna creo que es lo que usted lo da usted ve la diferencia entre una urgencia y una emergencia entre otros yo no soy despertó en eso yo no iba paciente bueno pero es distinto reclutamiento a división esto no se divide por eso es que los infartos son condiciones así tan dramáticas igual el tejido nervioso cuando los pacientes sufren perdón los famosos derrames o infames o infames derrames que le llaman SV o eventos cerebros vasculares o enfermedad cerebrovascular las el paciente queda así encamado porque su cerebro que es la torre de control murió durante ese evento y ese tejido nervioso no es capaz de regenerarse distinto a si usted le quitan un riñón usted tiene el otro usted le quitan un pedazo de intestino bueno el otro intestino cumplen esa función usted le quita un pedazo de hígado el hígado si se regenera super rápido usted tiene una úlcera usted no el paciente tiene una úlcera si la úlcera la cuidan bien la del antibiótico eso regenera o sea cuando cuando la patología ocurre en tejidos que se regeneran y se dividen no hay mucho problema el problema ocurre cuando estos órganos que le dicen órganos blancos son órganos afectados pero bueno ya se ha visto que hay una cosa que se llama plasticidad neural en la cual hay reclutamiento de nuevas neuronas cuando esto ocurre esto es relativamente nuevo esto yo se los hablo cuando leo la clase de neuro y hablamos un poquito de lo que se conoce como plasticidad neural bien interesante entonces a diferencia de estos acá arriba hay células por ejemplo como el epitelio del tracto digestivo o sea todo lo que es el tubo digestivo boca esófago estómago intestino delgado colon esas son células que su epitelio se regenera rápidamente igual el útero en el útero hay una capa de epitelio que se llama el endometrio el endometrio en todos los ciclos menstruales o sea todos los meses se regenera y se destruye destruye y regenera o sea es un cambio rapidísimo igual la piel todo el polvo que usted ve en su casa eso es pura piel descamada no todo pero un porcentaje importante porque son órganos en este caso tejidos que se regeneran y se recambian muy rápido entonces esta imagen es del libro le resume todo yo no voy a hablar de eso porque ya estoy cansado de verdad les confieso que estoy cansado pero ya usted conoce esto ya usted sabe que ocurre en la profase que se alinean todos los cromosomas están condensados en la metafase ocurre el alineamiento en el plano ecuatorial en la anafase las respectivas cromátides son aladas a su respectivo polo gracias al uso mitótico y a el cinetocorro y en la telofase ocurre la cetoginesis gracias a la contracción del anillo de actina y miocina así se los dije bueno ya para terminar uy que calor que hace que tengo Dios mío bien soportarles esto vamos a hablar un poquito de las células madres que es una cuestión que yo les tenía prometida pero que no se las he podido dar hasta ahora bueno ya para terminar todos nosotros tenemos una población de células indiferenciadas que se llaman células madres en inglés se llaman stem cells estas son células que significa indiferenciadas significa que son células que en respuesta al determinado estímulo tienen la capacidad de diferenciarse todos tenemos esas células madres esas células madres existen en sitios específicos que se llaman nichos eso vamos a ver cada nicho cada tejido tiene su nicho específico y lo vamos a ver cuando cuando vemos la parte de de órganos y sistemas las células madres tienen la función de renovar los tejidos si hay necesidad por ejemplo si usted el día mañana le hacen una cirugía del hígado yo no sé por qué la razón que usted se le ocurra bueno se reclutan células madres que se diferencian en hepatocitos para que el tejido perdido del hígado se regenere funciona más o menos así a diferencia de las mitosis que hemos visto hasta ahora la división de la célula madre es asimétrica porque usted tiene aquí una célula madre que se divide y da lugar a una célula hija diferenciada y da lugar a una célula madre entonces esta sigue el camino de diferenciación pero esta sigue siendo célula madre ven que interesante que es esto entonces las células madres se ven en tejidos que se renovan con relativa rapidez como la sangre y los respectivos epitelios entonces es para que usted sepa como funciona esto no es que las células madres son como que hay del cordón umbilical y eso no 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 todos tenemos células madres que en determinado momento y en determinada ocasión si hace falta reclutamiento de nuevas células se activan y te hacen esta división asimétrica para que tú puedas compensar X o Y falla que tengas y sigues teniendo tu célula madre eso es normal bien con respecto a la meiosis yo no hablaré mucho de esto porque la meiosis es parte del curso de embriología usted lo va a ver a más detalle allá yo solo se la voy a mencionar recuerda que usted tiene células sexuales que son los espermatozoides en el caso de los hombres y los óvulos en el caso de las mujeres estas son células haploides verdad haploides porque solo tienen un set de cromosoma eso lo vimos en la clase anterior son haploides porque al momento de la fecundación se suman 23 y 23 de manera que pueden dar a una nueva célula diploide eso es todo lo que yo voy a hablar de la meiosis el resto que sea materia de embriología ya para terminar ahora si por enésima vez yo si les voy a hablar de la apoptosis porque esto si me interesa recuerden ustedes que cuando la célula se sale de control y tienen que la P53 o el ejemplo supresor del tumor destruirla no es que la destruya como tal desencana dentro de ella la apoptosis que es un proceso que no es tan famoso como la mitosis pero es igual de importante porque si usted sus células no hacen apoptosis va a tener crecimiento descontrolado de las células entonces este es un proceso supremamente regulado igual de regulado que la mitosis y la división celular y literalmente se llama el suicidio celular o el suicidio de la célula esto ocurre de forma rápida y está bien regulado y la función de la apoptosis es que las células que son defectuosas se destruyan o las células que no son necesarias una vez que la célula sufra apoptosis es como si usted agarrara la célula y le metes una licuadora literalmente lo que queda de esta célula se llama el cuerpo apoptótico estos cuerpos apoptóticos eventualmente son fagocitados por ya usted sabe que células fagocitan ¿no? neutrófilos y macrófagos supongamos que usted tiene una célula acá defectuosa ¿no? la célula estaba por ahí normal y resulta que llegó el gen supreso de tumor perdón el gen supreso de tumor y determinó que esta célula no debía seguir eres defectuosa lo siento no es personal bueno activa dentro de ella una serie de mecanismos que hacen que su citoplasma sus lisosomas su pH un montón de cosas que son materia de patología se activen y la célula comienza a destruirse todos sus elementos eventualmente esta destrucción se puede ver como cuerpos apoptóticos que son como el cadáver de la célula y el problema es que ese cadáver no puede existir en los tejidos porque esos cadáveres te desencadenan reacciones inflamatorias importantes por eso es que entonces aquí viene la parte de la regulación estos cuerpos apoptóticos estos cadáveres llaman a las células de la fagocitosis y estas se comen en estos restos para evitar que haya una respuesta inflamatoria perjudicial entonces esto es un hígado ¿no? esto es un hígado y entonces estas células que son bien rosadas bien eosinofílicas son cuerpos apoptóticos son células que ya cumplieron su función y por lo tanto se destruyen para que no se transformen en células potencialmente dañinas del hígado como tal hablamos en la clase de hígado porque si no lo voy a enredar ya tenemos 67 minutos de clase ya hay mucho para hablar de esto igual acá en otro hígado se ve compara usted la célula normal su carácter trintural bien establecido como ya lo hemos dicho hasta ahora pero el cuerpo apoptótico es bien eosinofílico es casi hasta anaranjado y el núcleo o los fragmentos de núcleos son pignóticos o sea que el material genético está bien 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 condensado tan condensado que ese material genético es nuclear es inútil estas son las características morfológicas que distinguen un cuerpo apoptótico un cuerpo apoptótico aquí hay otro entonces hablándole un poquito de la regulación de la apoptosis la apoptosis es regulada por una proteína bien interesante que se llama el BCL2 cuando se activa la BCL2 esta regula un montón de factores promotores de muerte celular que como ya discutimos en la clase de organelos está regulado por la mitocondria cuando la BCL2 se activa y comienza a desencadenar factores de muerte que ocurre ok la mitocondria que es como la estación de gasolina en la célula pierde función y se activan estas enzimas de destrucción que son las caspasas usted ve las caspasas cuando hable de inmunología ahí sale de las caspasas son enzimas que destruyen el DNA o sea el material nuclear se fragmenta y se lo comen estas enzimas que son las endonucleasas el citoesqueleto de la célula se destruye las proteínas de la membrana se degradan y los fosfolípidos de la membrana pierden su adhesión a la membrana y comienzan a moverse o sea todo se comienza a destruir el conjunto de estos elementos finalmente va a dar a la formación del cuerpo apoptótico o sea el cadáver de la célula y este cadáver eventualmente va a ser eliminado por fagocitosis esto ocurre gracias a que los fosfolípidos de la membrana quedan expuestos y estos atraen a las células fagocíticas por un proceso que se llama la quimiotaxis o sea es el llamado por medio de señales químicas a la fagocitosis y esto ocurre gracias a los fosfolípidos y yo les pregunté el día de mañana ¿qué elemento del cuerpo apoptótico atraen a las células fagocíticas durante la apoptosis? la respuesta es fosfolípidos los fosfolípidos expuestos y bueno la apoptosis y la aplicación médica les hablé del BCL2 el BCL2 se llama B-cell linfoma 2 porque este fue descubierto en un linfoma B ok eso es nada más para que supieran donde vienen las siglas como ya hemos visto a lo largo de la clase las células del cáncer chifean o esquivan todos estos factores de regulación pasan los checkpoints sobrepasan a los genes supresores de tumor y también tienen la capacidad de desactivar los genes que controlan la apoptosis en este caso desactivan a la BCL2 que es la que les mencioné anteriormente en tumores como los linfomas B no voy a hablar del linfoma B pero sepan que esto es un linfoma B de alto grado se descubrió que hay mutaciones al BCL2 que explican por qué el tumor crece descontroladamente este BCL2 anormal puede ser detectado a través de métodos de inmunohistoquímica y a su vez puede ser detectado por métodos de inmunofluorescencia lo que le indica a usted que estos tumores tienen mutaciones específicas que le ayudan a determinar por qué los tumores tienen este comportamiento tan agresivo eso es lo que en términos más modernos se le conoce como la biología del tumor entonces si usted estudia adecuadamente esto usted puede predecir en el futuro cómo un tumor se va a comportar y entonces puede crear tratamientos target contra estos tipos específicos de traslocaciones eso es más o menos a donde va dirigida actualmente la medicina o sea la medicina de precisión y estos son medicinas más avanzadas son enfoques es mucho más avanzado pero bueno yo se lo traigo evaluación para que usted sepa por dónde va esto y esto ya no es esto no es nuevo esto ya tiene su relativamente tiempo de estar avanzando entonces ok este fue el caso de la apoptosis patológica la apoptosis también ocurre de manera normal que se llama apoptosis fisiológica por ejemplo cuando hablemos cuando hablemos de la parte del sistema reproductor femenino usted va a ver que las mujeres nacen con un número elevado de ovocitos que eventualmente se van a diferenciar en óvulos no son todos solo se diferencian los más capaces los óvulos que no son capaces o los ovocitos que no son capaces se destruyen por apoptosis en los embriones también los espacios entre los dedos dice que son moldeados gracias a apoptosis y esto ya habíamos hablado de la P53 cuando usted tiene células que son dañadas por radicales libres o radiación la P53 la detecta y las elimina a través de apoptosis bien lo interesante que es esto bueno con eso ya termino tienen preguntas comentarios dudas por favor háganlos y bueno yo creo que tienen bastante para estudiar hasta ahora así que que estén bien cuídense tengan buenas noches depende de la hora que revisen esto y hacen cualquier duda pregunta me lo consultan al chat del grupo o me pueden también escribir comentarios aquí en el video pero me lo hacen saber porque yo tampoco puedo estar pendiente de todo bueno gracias nuevamente chao que estén bien